Bienvenidos a la última clase del curso de iniciación a WordPress. Este tema va a ser el final de nuestro primer curso, pero también es la introducción a las funcionalidades más avanzadas de WordPress. Ya lo veremos con el tiempo, veréis. Esta clase se titula Menú herramientas y plugin. Y como siempre comenzamos con una frase de Ayn Rand que nos dice La pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme. Tenedlo en cuenta porque seguro que si empezáis en este mundo de WordPress a crear contenido y demás, pues en cuanto le cojáis un poco el truco no habrá quien os pare, ¿verdad? Vamos a ver qué contenido es el que tenemos a lo largo de esta clase. Y vamos a ver el menú herramientas, los plugins, que es eso de plugins, una gran herramienta que ha hecho que WordPress sea uno de los grandes junto con los themes, con los temas. Y dentro de esos plugins, pues la herramienta que tenemos de exportación y de importación. Así pues, esto es solo el principio de la punta del iceberg, ¿verdad? Esto es con lo que vamos a comenzar con WordPress. Bien, pues vamos a ver ese menú herramientas que disponemos. Si ponemos la pantalla, voy a poner la pantalla que tenemos, ¿vale? Bien, pues en este caso tenemos aquí toda nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Toda la barra de herramientas junto con la barra superior, ¿vale? Bien, como podéis ver, casi todo lo que hay en este lateral izquierda lo hemos visto ya, ¿verdad? Bien, pues nos faltan muy poquitas cosas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la opción de exportar, ¿vale? Tenemos aquí la barra de herramientas, ¿vale? Y dentro tenemos herramientas disponibles, importar, exportar, exportar datos personales y borrar los datos que sean personales. Bueno, lo habitual es importar y exportar y esta herramienta que tenemos disponible, ¿vale? Por ejemplo, esta de conversor de categorías, ¿vale? Y etiquetas. Bueno, pues vamos a ver una de ellas. Primero vamos a empezar con la exportación. Es habitual que tengamos contenido en otro lugar y queramos exportarlo para poder traerlo a un nuevo sitio. Luego, tenemos varias formas de hacer la exportación. Por ejemplo, todo el contenido, ¿vale? Que bien te indica aquí abajo qué es lo que significa, ¿vale? Y aquí si vemos ayuda también nos va a explicar qué es lo que significa. Y puede ser, pues, todas las entradas, páginas, comentarios, campos personalizados, menús de navegación, publicaciones personalizadas... Bueno, todo lo que sea contenido, ¿vale? Entonces, como veis, no está el theme, no hay programación, no hay nada de eso. Solamente contenido. Bien, eso puede ser si queremos que sea todo, ¿vale? Pero si solamente queremos que sean las entradas, pues nada, elegimos las entradas, ¿vale? Pero aquí podemos filtrar. Por ejemplo, por categoría, si tenemos varias categorías, si tenemos varios autores, por fecha de inicio y fecha a fin de la entrada o el estado que lo tengamos. Por ejemplo, tenemos mucho en pendiente, mucho en borrador o mucho programado, ¿vale? Para que se muestre más adelante o en privado. Bueno, lo que queramos, ¿vale? Podemos filtrar. Otra opción, pues son las páginas. También nos permite hacer ese filtrado, ¿vale? Por fecha, por estado, por el autor, etc. Y los medios, pues como ya hemos visto, pues serían esas imágenes, ¿vale? Ahora mismo no tenemos fecha porque en este WordPress no tenemos nada creado en medio, ¿vale? Pero nos aparecería aquí desde origen hasta destino. Como podéis ver, por ejemplo, en entradas sí tendríamos fecha, ¿vale? Del mes en cuestión que tiene algún contenido creado. Bien, pues simplemente tenemos que pulsar sobre ello, descargar el archivo y automáticamente nos genera un fichero XML. Una vez que tenemos ese fichero XML, pues lo que tendríamos que hacer es ir a otro lado, ¿vale? A la importación y entonces, en ese caso, importaríamos toda la información. Bien será de ese fichero XML o de cualquier otro lugar, ¿vale? Pues estas son nuestras opciones de importación que nos va a ofrecer WordPress. Por ejemplo, de Blogger. Pues Blogger, ¿qué es? Pues es otro, en blogger.com, pues sería otro sitio de blogs. Por ejemplo, un conversor de categorías y etiquetas. Etiquetas, ¿vale? Pues podríamos instalarlo, que igual que tenemos aquí la herramienta disponible, ¿vale? Conversor, ¿vale? ¿Veis? Nos lleva directamente aquí. Pues tendríamos que instalarlo. ¿Esto qué nos hace esto de aquí? Pues nos hace instalar un plugin, ¿vale? Como hemos dicho, un plugin es uno de los grandes pilares de lo que hace que WordPress sea tan versátil. Junto con los theme, aunque bueno, los theme no deberían de tener funcionalidades, pero bueno, hemos visto que muchos de ellos sí las tienen. Pues junto con los theme, pues en este caso, los plugins me va a dar muchísima, muchísima versatilidad. ¿Por qué? Porque bueno, aquí simplemente le hemos dado a instalar el plugin de conversor y ya puedo ejecutarlo. Como veis, si me voy a la parte del plugin, lo tengo aquí instalado, ¿vale? Nada. Lo activamos. Si vamos a herramientas, pues aquí en el importar lo tenemos también, ¿vale? Y nada, ejecutar el importador y nos dice aquí qué queremos hacer, ¿vale? Pues convertir categoría etiquetas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues tenemos por un lado categoría, por otro lado etiqueta y queremos convertirla a etiquetas. Bien, pues esta sería una posibilidad, ¿vale? De importación. Pues blogger, conversor de categorías etiquetas, de LiveJournal, MobileTypes, de RSS, de Sitio de Interés, de Thunberg. Bueno, diferentes lugares, diferentes opciones. Y uno de los más importantes para nosotros sería, pues desde otro WordPress, ¿de acuerdo? Pero recordad, contenidos, ¿vale? No es que vaya yo a coger un WordPress de un sitio y lo vaya a migrar a otro lado, no. Quiero importar información, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que nos pide, ¿vale? Es seleccionar el archivo, el XML, ¿vale? Que hemos creado del otro lado y simplemente lo tenemos que seleccionar. Ya nos lo coloca, sino también hacer clic en seleccionar archivo, ir a la carpeta y ya está, ¿vale? Y subir archivo e importar, ¿vale? Bueno, en este caso nos dice que, bueno, el autor, ¿vale? Si queremos crear un nuevo usuario y si queremos que se asigne, ¿vale? Las entradas a otro, ¿vale? También la opción de descargar e importar archivos adjuntos es que si los posts, las páginas, etcétera, hacen uso de un media de un archivo que está en el otro lado, pues queremos traerlo, importarlo y mostrarlo, ¿vale? Entonces que se añada a la zona, a la biblioteca de medios. Simplemente ahora mismo pues le damos a enviar y me estará duplicando, ¿vale? Como veis, me lo intento duplicar y nos daría este caso, ¿vale? Bueno, ya dice que todo hecho y si nos vamos a esta página, Simple Page, ¿vale? Pues como veis la tenemos realizada y por eso nos la ha duplicado, ¿vale? Pero bueno, si me la llevo a la papelera y de la papelera la elimino, ¿vale? Borrar permanentemente, pues ahora si quiero importar, ¿vale? Veréis qué cosa ocurre. Venga, le doy a ejecutar, lo traigo, subir, ¿vale? Descargar, en admin, enviar, ¿vale? Y dice que esta ya ha sido hecha pero no nos dice la otra, la otra página, ¿vale? Pues aquí tenemos el sample page, ¿vale? Y aquí tenemos todo el código HTML de que tenemos en el lugar, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que estamos viendo, ¿vale? Hemos visto ajustes, herramientas, usuarios, plugin, apariencia, ¿vale? Comentario, página, medio, entrada, incluso algo del escritorio, ¿vale? Bueno, pues como hemos terminado, hemos comentado solo esto, este es solo el principio, ¿vale? Bien, repetimos, ¿vale? Los plugins, ¿vale? Es lo que da muchísima potencia y versatilidad a WordPress, tenerlo muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre finalizamos el curso con una frase, en este caso de Madonna, y dice Eres tu propio experimento, eres tu propia obra de arte, así pues que no te parezca feo, ni bonito, ni regular, el WordPress que estás montando es el tuyo, ¿vale? Entonces ponle un aspecto como te guste, porque en esto de WordPress no hay un gusto en concreto, sino que existen incluso los WordPress que tienen temas flipados, se le llaman, ¿vale? Súper extraños y que se están poniendo ahora mismo muy de moda para quitar un poco los cuadriculados o los que se muestran últimamente, ¿vale? Pues pon el WordPress, pon tus contenidos, crea contenidos de calidad, cosas que te gusten, disfruta de WordPress, disfruta de escribir, disfruta de compartir, ¿vale? Luego primero crea, ¿vale? Después intenta crecer y por último, si te gusta y quieres dedicarte a ello y puedes monetizarlo, pues mejor que mejor, ¿verdad? Crea, crece, monetiza, ¿vale? Sigue ese orden siempre, no intenten monetizar antes de crear, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado este curso y bueno, nos veremos si lo queréis, ¿de acuerdo? Con el siguiente que será de un nivel más intermedio sobre WordPress, así que tengáis muy buen día, chao.